Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a un hombre como presunto responsable de los delitos de hurto calificado y agravado, receptación y falsedad marcaria, cargos que no aceptó. Los elementos materiales de prueba recolectados con la Policía Judicial Sigen dan cuenta que el día de el pasado 16 de febrero llegó al establecimiento ubicado en el norte de Bogotá y al parecer con arma de fuego intimidó a la víctima que se encontraba en el restaurante ubicado en el norte de Bogotá, despojándole de su reloj, sus joyas y pertenencias de valor. El hoy procesado intentó huir en una motocicleta pero fue alcanzado por la ciudadanía. En ese momento hizo presencia la policía y fue capturado en situación de flagrancia. Además, la motocicleta incautada fue sometida a peritaje, donde se estableció que sus números de identificación de chasis y motor aparecían regrabados y se pudo establecer que la misma había sido hurtada el pasado 15 de abril del 2023 en Bello, Antioquia. El procesado fue presentado ante un juez de control de garantías en donde se legalizó su captura y un fiscal de la unidad de reacción inmediata USAQ solicitó imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual fue concedida.